Dale, dale, dale. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ve que es macanchero, ocho, nueve, diez, cambio, ¿te diste cuenta? Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, amarro, amarro, seis, y ahora siete, ocho, nueve, cambio, vamos Miguelito, vamos chicos, vamos, va, uno, dos, no espero nada, no espero nada, cuatro, cinco, seis, siete, Sigo pegando, vamos, ocho, nueve, diez, pues ahí, cambio, va cachorro, va, uno, tirá borro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambio, vamos, última dos vueltas, tirá luego, va, uno, dale, 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 dos, Dos, tres, cuatro, cinco, seis, abajo, mirá abajo como está, ahí, nueve, cambio, vamos Miguelito, uno, no se queden en la cabeza, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambio, Cambio, cachorro, va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambio, vamos, cachorro, última vuelta, va, uno, dos, tres, está bien, cuatro, cinco, seis, cambio, ya, Siete, ocho, nueve, cambio, último cachorro, vamos, último cachorro, va, uno, dos, tres, cambio la bolsa, cuatro, cambio la bolsa, cinco, seis, siete, dale que cae, dale que cae, ocho, nueve, cambio, vamos Miguelito, última, Termino, termino, uno, dos, vamos, la bolsa, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, tiempo,